El video click es un hit y es un grito de la libertad y se llama... Gritaré. Gritaré para todos ustedes. No saltaré sobre el pasión y no me diga qué debo de hacer. Y se humiré por ese muro y gritaré todo lo que quiera hacer. Y se humiré por ese muro y gritaré todo lo que quiera hacer. Gritaré. 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 Van a quedar ante los muertos. Gritaré. Gritaré. Que viva la vida que siento. Gritaré. Gritaré. Son todos los que tengo dentro. Dentro. No. Llegará. Ese día. Descobre un destino que seguir. Sin tirarte a la cortesía. Seguirá siendo el mismo rin. Gritaré con todo lo que tenga dentro. Gritaré. Gritaré. Para que levante los cuerpos. Gritaré. 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 Que viva la vida que siento. Gritaré. Gritaré. Con todo lo que tengo dentro. Dentro. Kathy. Que viva la vida. Estudando para limpiar. Pero hay que ayudaros a reconocer lo que hay where. CONTETERÉP were. Segunda. Tre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.